bueno gracias gracias por esperarnos y estamos ya pues con juan carlos fischer que es uno de los directores como dice aquí un compañero nuestro más aclamado y ahora ha estrenado hace un par de semanas rojo que cuenta nada menos que con la actuación de unos buenos actores pero de un maestro de actores hola bienvenido gracias por la invitación a ti por venir y cuéntanos dos semanas ya de si hemos entrenado el 16 de febrero y el público hasta ahora está encantado con la obra y así esperemos que nos sigan acompañando estas semanas que la obra trata del vínculo entre el maestro y el alumno exacto sobre el pintor marco rojo que sean los pintores norteamericanos más importantes y todos los tiempos que recibe a su nuevo asistente y tratándose de ir sola me imagino que tuvieras que estar en el lugar de rómulo acereto bueno yo la primera obra en la que trabajé cuando hice teatro profesional que fui el asistente el asistente alberto era el actor principal ahora que dirigió lucho peirano entonces yo ya he estado de alguna forma cerca a alberto desde que tenía 15 años claro entonces he aprendido muchísimo es uno de mis maestros es uno de tus maestros así que ha sido toda una aventura dirigirlo dirigir a tu maestro debe ser un desafío en todos los sentidos no o sea no solamente profesional personales sí pero creo que más de mi lado que desde él porque él es un actor muy muy dócil muy fácil por supuesto chancón se aprende la letra todo entonces es más los nervios que yo puedo sentir por darle nota pero eso fueron las primeras semanas después ya todo fluyó mucho mejor de mi lado y cuál es el sello diferente por ejemplo a esta apuesta peruana con las que se han hecho bueno cada vez que una de estas obras digamos internacionales se monta acá ya sólo el hecho que dos actores peruanos la hagan que trabajemos con el director de arte de luces de vestuario hace que la obra tenga un una cosa muy particular yo creo que el público peruano se va a enganchar porque es una historia sobre maestro y alumno todos hemos tenido claro alguien que nos ha inspirado alguien que nos ha exigido mucho más para ser mejores entonces creo que eso es una de las cosas por las que todos conectamos con la obra y por qué la elección de romulo ahora es un buen actor pero digamos cómo es que él perfilada mejor el personal bueno romulo es mi socio hemos hecho casi 16 obras juntos casi todas todas las que hemos hecho todas las que he hecho hasta hoy ha estado romulo o de actor o backstage entonces somos socios y buscamos los proyectos juntos entonces teníamos ganas de hacer una obra con alberto desde hace años que teníamos separada la temporada se preocupa mucho del casting pues de tener unos factores actorazos casi todas las obras de primera el elenco no si obras obras se podía decir que hasta de súper culto y ahora vas a pasar a hacer hairspray que es que es un perfil total totalmente si es un mega musical con 32 actores a esto como como esto es yo creo que es mejor porque si siguiera haciendo obras digamos siguiendo en la ruta de mateo quiere la bueno mateo se ha dirigido yo también dirige varios musicales mateo dirige sí creo que lo divertido es pasar de una obra muy chiquita íntima hacer algo grande porque es un cambio energía completo no de una obra de un maestro sobre la historia del arte algo mucho más intenso a algo más ligero más divertido es también más comercial sí pero también funciona bien comercialmente una obra como rojo yo creo que sí es una obra ganados seis premios tonis bueno estamos en una sala mucho más pequeña de doscientas personas mientras que hairspray se va a presentar en una sala 1100 entonces es mucho más la la expectativa y a la vez la responsabilidad de dirigir un proyecto de esta envergadura claro claro pero y cuéntanos un poco más de hairspray bueno es un montaje como te digo de 32 actores 20 músicos el elenco es sergio galliani y gisela ponce león rosana fernández maldonado jesús neira bettino neto paul vega romulo acereto lorena caravedo chantal evelyn ortiz y acá empiezo y ya no paro está el elenco de van y macías de de uno bailando bailando también hemos hecho un casting abierto a finales del año pasado y tuvimos como 700 personas que mandaron la información y de ellos hemos escogido a un grupo de 25 de 25 que digamos que fueron los preseleccionados y de ahí han salido hasta los actores principales la principal es oriana chicone que es la hija de claudia damert ya que es una estupenda actriz cantante comediante que está haciendo sí por supuesto este que sabías que era hija de claudia no cuando no 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 hizo muy muy bacán y de ahí porque me suena tan conocida ya y es porque yo he hecho una obra el año pasado el ante año pasado con claudia que fue agosto y que fue digamos su regreso a las tablas y ella estaba en mi casa y yo no me había como que no relacioné una cosa con la otra y su talento habla por sí sola así que además el vestuario lo está haciendo a ni albrez calderón que es la primera vez que está haciendo algo teatro y además algo de este en verdad por son como 100 vestuarios por suerte tenemos auspiciadores que nos acompañan este que confían en nosotros además de la producción de del teatro en la plaza que que ha mostrado en los últimos ocho años que que sinónimo de calidad así que y que además que el teatro o sea creo que a partir de la plaza y de algunos otros espacios ha mostrado que el teatro está funcionando como negocio también no como económicamente o sea la gente está yendo si por suerte hemos tenido aventuras en salas muy grandes que el público nos ha acompañado y a la vez han digamos han mostrado que en una sala pequeña se puede hacer también producciones de mucha calidad y que el público donde se va a poner hairspray en el perno japonés ahorita hay preventas y que vayan a comprar ya está cerca entonces si se estrena el 18 de mayo o sea que ha estado con las dos obras casi está con las dos horas a la vez ahorita por ejemplo estás en los ensayos de hairspray y la función y la funciones y la preproducción de la siguiente obra wow una curiosidad de este una ingenuidad más bien el director tiene que estar en el momento de la obra cuando la obra fluye ya te puedes desentender bueno de alguna forma es como tu hijo entonces no te gusta no estar pero puede ocurrir pero por supuesto sobre todo en una obra como esta que y está urpi y bons que no es mi asistente dirección para este montaje es son unos capos entonces siento que están en las mejores manos y sobre todo porque hairspray es un elenco tan grande si son ensayos muy largos pero trato de estar por lo menos en la mitad de las funciones de las seis funciones a la semana estar mínimo tres o cuatro porque también te gusta estar y ver la reacción del público y escuchar lo que te dicen al final y también ver cómo la obra va creciendo y ya se vuelve de ellos dos más que al principio de todo el equipo ya se vuelve algo que ellos dos potencian muchísimo y eso y eso es un proceso que se da a lo largo de las de los días no sé claro que al principio están los errores normales y luego como que ya es redonda si nosotros yo yo trato de hacer muchas pasadas de la obra o sea hacerla completa muchas veces para que no llegue digamos con falta de ritmo al estreno que a veces suele suceder porque son muy grandes porque la escenografía por algunas cosas pero en este caso no ha sido así es una obra que es un relojito de dos actores de 90 minutos sin intermedio que ellos entran escena y ya no vuelven a salir entonces hemos logrado estrenar bien entonces he estado muy contento la verdad ahora juan carlos rumbo lo que nos decías con el que has hecho todos los proyectos y todo ha estado siempre detrás y también en el escenario y escogemos las obras para vemos ahora juntos viajamos a veces pero no se te ha dado nunca por estar en el escenario anónimo porque tenía que entrar un sirviente anunciar que llegaba alguien y ese fui yo y fue la experiencia más dramática no te gustó no porque usualmente por lo menos en nuestro medio los directores han tenido una experiencia más o menos claro yo estudiado actuación en la universidad como parte de mi carrera pero que no me la creo nada que la paso muy mal y que estoy todo el tiempo como que mirando de fuera juzgando este ya ni me acuerdo y era un desastre porque mi elisa hacía un personaje de una mucama ya entonces era una mucama vieja que se moría de hambre y se desmayaba y yo ni siquiera la podía sostener bien se caía entonces estaba muy nervioso en escena si que siento que no me que no me manejo bien que no y aún sabiendo lo difícil que se está sobre el escenario como director es muy exigente pero con más admiración porque admiro más a los actores por lo que son capaces de hacer en el escenario es impresionante son realmente unos magos es sin ellos y sin los actores con los que he trabajado yo sería pues ellos me hacen ver mejor director de lo que soy otra pregunta ingenua es más fácil dirigir solo a dos actores o un grupete gigante como el de jefe bueno todos tienen sus pros y contras sabes porque trabajar con dos actores todo es el detalle entonces es realmente encontrar muy meticuloso mientras que a veces cuando trabaja con un elenco muy grande es más difícil llegar a eso pero es casi un trabajo de de coordinación porque en un musical tienes director de coreografía el director musical el director vocal escenografía con vestuario más todo el elenco grande es más una cuestión de coordinación y simular mejor las fallas también si yo siento pensar que no logramos que no tenemos fallas pero pero sí claro se logra caletear algunas cositas que no nos gustan tanto sí y alguna vez hablando de fallas ha habido por ejemplo un error garrafal en escena que tú te hace cómo eres cuando cuando hay problemas cuando hay errores te explotas no porque cuando es en plena función que ya están ahí en escena ya no no son errores humanos en algún remoto universo que hizo la cometa un error no a veces puede decir otra frase o interpretar un texto pero no porque de verdad la hora está muy ensayada han pasado cosas digamos que ya son del destino que no aparece es nuestro meryl strip no algo así está todo se y está actuando bien sí es fantástico y es capaz de ser mamá mía no este con alberto al comienzo por ejemplo cuando hizo televisión si lo hizo bastante mal y él lo reconoció y dijo nunca más voy a hacer televisión cuando hizo girasoles para lucía así pero ahora lo ves en televisión haciendo esto de la radio y es buenísimo si yo no lo he visto en esas cosas no es es fantástico y además le gusta trabajar con directores jóvenes le gusta arriesgarse con personajes distintos a él o o que le van a exigir mucho más entonces eso es un placer para para los directores que tienes un actor que de verdad se compromete y de verdad hay muchos actores en en lima que son así claro ya había y había roto el hielo pues porque como te digo en girasoles era no no sé no tengo conectado el cable este sí un poco pero últimamente tenemos tanta chamba con teatro que no sé para ser de mayordomo de la actores no es torturo les doy mucho cariño pero pero sí creo que es bueno sí porque todos los que trabajan contigo sí 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 siempre han hablado de los felices que se sienten de hacer las obras contigo sí porque al final lo único que uno tiene que hacer es crear un ambiente propicio para que se pueda crear de una forma tranquila y armoniosa entonces fácil ese digamos ese es mi objetivo ese es mi objetivo claro que era un ambiente bacán o sea ya pues eres un este relacionista público y haces muchas fiestas bueno Juan Carlos oye de verdad que gusto conversar contigo y creo que no necesitamos de hacerte suerte pero invita al público por supuesto para ver de todas maneras hasta cuando está rojo bueno es una breve temporada preferimos no decir porque si no la gente espera hasta el final pero es una breve temporada de jueves a martes en el teatro de la plaza a las 8 y los domingos a las 7 y está bueno rómulo celeto y alberto guisola en rojo así que los esperamos ahí y vamos a un cortecito y regresamos